Fíjense, vamos a tener a partir de este lunes una nueva sección que se llama Lunes de Derecho y quién va a estar con nosotros, nuestra especialista Angélica Amaro Hernández. Ella es presidenta del Colegio de Abogados de Manuel Cresencio Rejón, aquí en Quintana Roo. Bienvenida Angie, qué gusto tenerte aquí. No, al contrario, igualmente es un gusto la invitación y sobre todo a participar para tener información legal para tu auditorio. Que es de suma importancia. Bastante importante. Y vamos a comenzar con un tema que ya es muy común y muchas veces no sabemos cómo actuar o qué es lo que tenemos derecho o qué tenemos obligatoriedad, o sea, tenemos obligación de hacer en el momento del divorcio. Pláticamente, ¿qué hay que saber al momento que decides divorciarte legalmente de una persona? Bueno, el divorcio quiero comentar que es la disolución del vínculo matrimonial entre las personas que en algún momento de su vida contrajeron nupcias. Cuando nosotros tomamos la decisión de disolver ese contrato, porque es un contrato en el cual decidimos en algún momento formar una familia, tenemos que establecer diferentes tipos de circunstancias que son las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, sobre todo si tenemos hijos. Algo muy importante, siempre tanto en el divorcio como en diferentes juicios, que probablemente más adelante tendremos la oportunidad de platicar, la forma de resolver un conflicto legal siempre la mejor va a ser a través de pláticas conciliatorias, a través de la mediación, a través de un convenio. Por eso, en el divorcio, cuando yo tomo la decisión, lo mejor es platicarlo con mi cónyuge y decirle que yo ya no quiero continuar con ese matrimonio y por lo tanto podemos firmar un contrato para disolver el vínculo matrimonial. En caso de que la otra parte no quiera o se niegue a dar el divorcio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué puede pasar con la otra persona? Ya sí, mi cónyuge se niega. Entonces, en el estado de Quintana Roo tuvimos un gran avance hace algunos años porque ya se incluyó en nuestro código civil del estado de Quintana Roo el divorcio unilateral. Esto es que con el solo hecho de que yo tenga el deseo de divorciarme, voy a acudir con una solicitud donde le voy a informar al juez sin necesidad de justificar absolutamente nada el por qué me quiero divorciar, solo le voy a hacer saber mi deseo de disolver ese vínculo matrimonial y con eso ya se va a proceder al divorcio. Ya no necesito la firma de la otra persona como antes que teníamos un juicio que se llamaba divorcio necesario. Las partes pasaban a veces hasta cinco años sin poder disolver ese vínculo porque tenía que acreditar diferentes tipos de cláusulas que la ley no se estipulaba. Eran alrededor de 29 fracciones en las cuales yo podía solicitar y acreditarle al juez que me encontraba en ese supuesto jurídico. Pero actualmente no, ya es sencillo divorciarse, muy sencillo. Solo tengo que ver esos requisitos que me marca la ley que es mínimo y por lo tanto lo voy a pronunciar, me voy a pronunciar al respecto porque creo que lo podemos entender de manera muy digerible que es acudir con ese escrito de solicitud ante el juez y adjuntar a mi solicitud del juez competente que va a ser un juez familiar donde yo me encuentre. Si yo me encuentro en solidaridad, me encuentro en Cancún, ese va a ser mi juez competente donde yo haya tenido mi último domicilio conyugal. Entonces voy a acudir con un escrito al cual le voy a adjuntar el acta de matrimonio porque tengo que acreditar que para el divorcio estaba casada y si tuve hijos tengo que acreditar el acta de nacimiento de los hijos y a eso le voy a adjuntar también un convenio que lo podemos ver cualquiera de nosotros, incluso podemos entrar a la página y abrir el código penal del estado de Quintana Roo en nuestro artículo 799. Ahí viene qué es lo que debe de llevar esta propuesta de convenio. Y es algo muy básico que si tengo hijos yo le voy a proponer al juez a quién le va a quedar la guarda y custodia de los hijos. Puede ser que yo diga yo estoy apta para tener la guarda y custodia de los hijos mientras sean menores de 18 años es cuando procede la guarda y custodia de los hijos. En cuestión pensión Angie hay mucho problema con este punto cuando hay un divorcio. La pensión se supone que tiene que ser cierta cantidad o cierto porcentaje del sueldo, por ejemplo del hombre en este caso o de la mujer quien se quede con la patria potestad del niño o de la niña, de los hijos, tiene que ser cierto porcentaje, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esto y qué pasa si no se cumple? Sí, incluso es una de las cláusulas que maneja el código 799 respecto a la pensión alimenticia. Yo para empezar en el divorcio tengo que proponer cuánto considero que es la que se debe de pasar pensión a los hijos y para mí en caso de que yo esté apta para recibir esa pensión como esposa. Entonces, nos dicen los principios básicos de la pensión alimenticia que la pensión va a ser considerada de acuerdo a la necesidad de las personas de recibirlo y la capacidad económica de la persona que es el deudor alimentista de darlos. En este entendido, pues si la persona trabaja en un lugar donde percibe una nómina, yo le voy a decir al juez que gira oficio a ese lugar de trabajo para efecto de que se le embargue parte proporcional de su sueldo. Y eso queda a libre arbitrio del juez, sin embargo, normalmente se maneja, puede ser por un hijo, el 20, 25, 30% de lo que gana el deudor alimentista en su salario para efecto de que cubran las necesidades de ese deudor alimentista. Si son dos hijos, pues ya va a subir el porcentaje. Y también la cónyuge tiene derecho a recibir una pensión alimenticia siempre y cuando se haya dedicado de buena fe al matrimonio. Esto es al cuidado de los hijos, no haya tenido un trabajo a la par y demás. Pero así como tiene el derecho la mujer de recibir esa pensión alimenticia, el hombre también tiene derecho a recibir una pensión alimenticia a ambas partes, o puede ser una pareja que haya contraído matrimonio del mismo sexo y también ambas partes. Lo único que tenemos que acreditarle al juez es que yo tengo la necesidad de recibir esa pensión alimenticia y que la otra parte tiene la capacidad de entregarme esa pensión alimenticia. Quien tenga, por ejemplo, trabajo, quien tenga la posibilidad y la solvencia económica, es la persona que va a pasar la pensión. Sí. Quiero entender. Bueno, la parte que se dedica de buena fe al matrimonio, por ejemplo, hay muchas mamás que se dedican al cuidado de los hijos. Eso también puede ser un trabajo. Entonces, yo como un tema de compensación, como podría decirse, yo ahí estoy apta para recibir esa pensión alimenticia, porque a veces la otra parte, pues tiene un trabajo remunerado, empieza a tener propiedades, adquirir, y si nos casamos por separación de bienes, entonces todo lo pone a su nombre, y la otra parte se puede quedar en un estado de indefensión. Eso lo establece la ley para efecto de proteger a los cónyuges que se encuentren en necesidad de recibir una pensión alimenticia. Y la pensión va a ser por el mismo tiempo que duró el matrimonio. Si nuestro matrimonio tardó 20 años, él me tiene que pasar o ella una pensión alimenticia del 20 años. Aunque los hijos ya sean mayores de edad. Exactamente. Pero es nada más para la mujer. No puede ser para la mujer o para el hombre, para la persona que tenga la necesidad, y no es necesario que haya tenido hijos. Yo, como con el hecho de haber contraído matrimonio, ya adquiero los derechos del matrimonio, que son muchos, pero lo podemos comentar en otra sección, pero sin embargo, no es una obligación para que yo reciba una pensión alimenticia el hecho de que haya tenido hijos. Con el hecho de haber vivido con mi pareja durante tanto tiempo, ya adquiero los derechos al firmar ese contrato con el matrimonio. O sea, enseguida, no tienes que, por ejemplo, dejar pasar cinco años, ¿no? O sea, ya me casé, dejó pasar cinco años, y en ese momento ya tengo el derecho de una pensión alimenticia. O sea, es en el momento que firmas. Así es, es correcto. En el momento que firmas. Sí, es correcto. Pero hay que hacerlo valer ante el juez competente. Claro, claro. Por eso tenemos las autoridades. Está buenísimo el tema, pero nos tenemos que ir. Y faltan muchas avistas. Sí, vamos a tener que complementar el próximo lunes. Entonces, esto y en sí las reformas que se han hecho a la Constitución. Muy interesante, que cambie todo el sistema jurídico de nuestro país, que con mucho gusto lo podemos platicar. Claro, claro. En cuestión legal hay muchas cosas que saber, muchas cosas que conocer. Muchísimas gracias, Angie.